Hola Mavericks, hoy tenemos la reseña del Vivo Z5X, un teléfono muy interesante que hace fácilmente olvidarte que existe un Redmi Note 7 o un Mi A3, incluso un Mi 9T, así que sin más, quédate a la reseña, yo soy Tony Barra, ¡dale! Empezando por el diseño, sobresalta su gran pantalla de 6.53 pulgadas, y aunque no tenemos un notch, tenemos la cámara en la pantalla, el diseño está construido en plástico y más plástico, pero le diré policarbonato que se escuche un poquito más guay, en el lateral derecho tenemos un botón de subir, bajar volumen, encendido y bloqueo, en el lateral izquierdo tenemos un botón dedicado para el asistente de vivo que puede personalizarse con otras instrucciones, así como la charola para dos sims y una micro SD de hasta 512 GB, por la parte superior no tenemos absolutamente nada, y por la parte inferior tenemos un puerto micro USB, un puerto de audífonos 3.5, micrófono y altavoz, en la parte tercera tenemos el logo de vivo y un sensor de huellas, también alberga la triple cámara trasera, y aquí podemos ver que el acabado parece cristal pero es plástico, a mi gusto se ve bien y no tengo ningún problema con eso, incluso lo hace más liviano. En su interfaz, este Z5X me tiene sorprendido, tiene una interfaz pulida, bonita y dinámica, se llama Funtouch OS y está sobre Android 9.0, bye, podemos personalizarla con temas desde la tienda, tenemos gestos en pantalla, podemos personalizar y me encanta porque está llena de monerías y empezaré con cada una de ellas. Los gestos, gestos que podemos personalizar además, nótese que podemos intercambiar los botones y tenemos una cortina en la que podemos ver las apps abiertas, cerrarlas, subir brillo, desactivar bluetooth y eso me encantó, ya que el teléfono es algo grande y así me facilita ver que apps tengo abiertas y hacerle un gesto hacia arriba sobre el app, dejarla bloqueada y hacerle el mismo gesto para abajo y cerrarla. Tenemos la posibilidad de manejar el teléfono con un lazo a la mano, esto solo es cuestión de hacer un pequeño gesto y se hará chiquita la pantalla y podemos manejar el dispositivo. También tenemos Always On Display, podemos dejar el teléfono con la hora y personalizarlo y ver incluso las notificaciones, por cierto, este no tiene el problema de Xiaomi, en este si aparecen las notificaciones arriba sobre el reloj. Tenemos otras cualidades que me parecen, se asemejan un poquito a Samsung, como silenciar llamadas, las capturas de tres dedos, inclusive podemos grabar, etc. En el aspecto del audio tenemos el reproductor de vivo, añadiendo muchos perfiles de audio y agradeciendo que tiene 3.5 del puerto, tendrás una experiencia buena de audio, incluso mejor que el Redmi Note 7, que tiene un sonido muy simple y muy normalito. El altavoz suena fuerte, escuchemos una prueba. En conectividad, este vivo Z5X cuenta con Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS con satélites GLONASS, no tenemos radio FM ni tampoco tenemos NFC, en las redes trabaja 4.5G con Telcel y 4G con AT&T. Aunque no tiene la banda B2, me agarró pocas veces Wix y Movistar, pero no debería de funcionar, así que si lo quieres el teléfono para usarlo en Movistar, no te lo recomiendo porque no va a agarrar la señal. En la seguridad, tenemos un lector de huellas en la parte trasera, que deja funcionando muy rápido el dispositivo y muy bien, incluso podemos bloquear la galería o el WhatsApp por si la señora le quita a usted el teléfono. Y agregando también tenemos el desbloqueo facial, funciona muy rápidamente, podemos despertar el teléfono con dos toques y ¡Vualá! el dispositivo se va a desbloquear. También en poca luz funciona correctamente, así que no tendrás ningún problema con ello. Por cierto, el cargador que viene con el Z5X es de carga rápida, por lo que no necesitarás gastar en otro cargador. En la potencia bruta, aquí es en donde el vivo llenó todas mis expectativas y necesidades. Tenemos que en este vivo Z5X, una gran batería de 5000 mAh que podemos cargar en hora y media y a esto sumarle una carga rápida de 18W. Añade también que podemos cargar otro dispositivo mediante su micro USB y en potencia no se queda en corto ni en ningún lado. Tenemos un Snapdragon 710 de 8 núcleos, 64 de almacenamiento interno y 4GB de RAM. El teléfono nunca me dejó colgado. Jugué Pro Evolution Soccer 2019 y no se colgó, incluso lo jugué en gráficos altos a 60 cuadros por segundo y para nada se congeló. Probé PUBG en gráficos altos y el teléfono lo corre con una soltura tremenda, así como mi prima. Y para cargar de estrés el procesador, jugué el juego de todos los babies de secundaria, Fortnite. A lo que pude jugar sin ningún lag, todo el tiempo estuve jugando el teléfono, jamás se calentó. Bueno, solo cuando vi porno. Pero Fortnite lo podemos jugar en gráficas medias sin llegar a altas. Espero que con una actualización podamos jugar en altos porque este teléfono tiene mucho potencial de sobra. Su batería está más que genial. La batería siempre me duró con uso exigente unas 12 horas de pantalla en 3 días. Y cuando no lo usaba, solo redes sociales, videos, música, etc. Me duraba hasta 5 días. Lo cargaba un viernes y la batería se terminaba un jueves de la siguiente semana en la madrugada. Me sorprendió, así que el teléfono podría salvar a un áfrago de la muerte con tanta batería que se carga. Si eres un usuario que está harto de las baterías que no llenan tus expectativas o sales mucho de viaje, este teléfono es para ti. Pasando a las cámaras, me dejó sumamente contento. Tenemos tres cámaras. La primera de 16 megapíxeles con apertura 1.8. La segunda es de 8 megapíxeles con apertura 2.2 ultra gran angular. Y la tercera es de 2 megapíxeles con apertura 2.4. Y este es el sensor de profundidad. El teléfono cumple en todos los sentidos. Tomé fotos en HDR, de noche, de día y me dejó impresionado. Tiene un montón de funciones que son para usuarios avanzados. También tenemos un modo noche que cumple bien. Pues si tomas la foto y te mueves un poquito, no importa, la foto sale también perfecto. Tiene un modo Pro y añade la posibilidad de tomar fotos en RAW. Podemos grabar videos en Full HD a 60 cuadros por segundo y 4K a 30. También tenemos cámara lenta a 240 FPS. Así que es genial. Y eso no es todo, pues este teléfono después de tomar la fotografía, podemos editar nuestra foto con inteligencia artificial. Reconoce el fondo y el objeto. Y podemos cambiar el fondo. Y eso me gustó mucho. Es algo que no tiene Xiaomi y definitivamente compraría otro vivo por estas funciones que tiene este. Podemos hacer también timelapse a diferentes modos. Y debo agregar que podemos grabar tanto en gran angular en 4K y lente normal en 4K. La cámara gran angular no tiene autoenfoque, pero la del S10 tampoco. Así que ese no es impedimento para mí a la hora de comprar este vivo. Estoy más que contento con él. Y si me preguntas qué tal la estabilización, debo decir que cumple con creces. Como podrás ver en este pequeño videoclip. Llegando a las conclusiones. Este vivo Z5X llenó todas mis expectativas como usuario demandante que soy. Nunca se calentó ni tampoco se me trabó en algún juego. Debo decir que sin problema este teléfono, ojo, por características, uso de batería y todo lo que tiene este vivo es superior y podría fácilmente destronar a quien se le ponga encima. Llámese Mi 9T, Redmi Note 7 o hasta el decepcionante Xiaomi Mi A3. Y sí, ya sé que el Mi 9T tiene pantalla Super AMOLED. Pero eso es cuestión de gustos, ya que si te gustan más las AMOLED o las IPS. En lo personal estoy más que contento. Y a esto añádele que puedes cargar otros dispositivos. Así que, bien, este vivo Z5X puede ser o no tu teléfono principal. Porque cuando tu teléfono principal se le termine su batería. Bien, puedes usar este vivo para darle carga extra y sobrevivir el día. A esto es de mencionar que trabaja con 4.5G de Telcel y 4G en AT&T. En Wix solo agarró pocas veces. Y eso que no tiene la banda B2 de Movistar. Así que si quieres usarlo en Movistar no funcionará. Y en cámaras, también me gustó. No puedo decir que destrona al Mi 9, porque no es así. Pero la mayoría de teléfonos de gama media o media premium o incluso uno que otro de gama alta. Si lo sienta y le dice, siéntate chamaco que yo voy a chambear. Y bueno, si quieres puntos malos, no hay puntos malos esta vez. Siempre que llames, vas a tener señal. Nunca se escuchaba mal, siempre se escuchaba bien. Y lo único malo, y eso no tan malo, pues, digo, no, pues por más que pienso no hay cosas malas. No se me ocurre queja alguna de este teléfono. Y bueno, si quieres más videos, porfa, suscríbete. Si te gustó dale like. O si tienes más dudas, ahí está mi Instagram para que veas qué tal las fotos en los dispositivos que tengo. Un like tuyo me ayudará mucho a más contenido al canal y más seguido. Sin más, reciban mi admiración y respeto. Yo soy Tony Barra. Hasta la próxima.